Novena en honor a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Séptimo día Acto de contrisión Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quisiera haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecar. Amén. Oración Oh Inmaculada y siempre bendita, singular e incomparable Virgen María, Madre de Dios, templo suyo muy agradable, sagrario del Espíritu Santo, puerta del reino de los cielos, por quien después de Dios vive todo el orbe de la tierra, Arroja, oh Madre del bellísimo amor, las llamas de ese volcán de tu caritativo corazón al mío, para que a su calor se abrace, a su actividad se anime y a sus apacibles truenos despierte del sueño en que los tres enemigos pretenden robar el templo vivo de Dios que es mi alma. Ay, señora, no lo permitas. Mira que en ella está el tesoro de la purísima sangre de tu amado Hijo Jesús. Mira que es la misma que tú liberalmente le diste en la encarnación, arraudales en la cruz para nuestra dicha. Acuérdate, señora, que entonces con indecibles dolores aceptaste ser madre de los hombres, y estos, en cabeza del purísimo apóstol San Juan, son hijos y esclavos tuyos, obligados desde aquella hora a amarte y a servirte, cuya obligación, señora, desde esta hora la revalido con todo mi corazón. Y si para este fin conduce lo que te pido en esta novena, alcánzamelo de su majestad, a mayor honra y gloria suya, y provecho de mi alma. Amén. Coloque en este momento sus intenciones particulares. Ofrecimiento Oración para todos los días Te ruego, serenísima reina, que me concedas las influencias de tu virtud y fortaleza, para triunfar sobre los enemigos del alma, y me des tanta gracia cuanto necesito para merecer la corona que está preparada en los cielos, para los que fielmente combaten hasta el fin. Oh, señora y madre mía, te suplico que asistas y protejas a la santa iglesia, a los gobernantes, emplees tu misericordia con todos los pecadores, alivies a los afligidos, y que las benditas ánimas del purgatorio sean liberadas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Meditación del día Ejemplo de un milagro Hace muchos años llegó al pueblo de San Juan de los Lagos un hombre y una mujer que vivían juntos sin estar casados conforme a la ley de Dios en santo matrimonio. Sucedió que un día, el hombre, realizando su trabajo, una mula le dio una cos en la boca del estómago, dejándolo medio muerto. Los compañeros de trabajo, tristes por la situación, y consternados, le llevaron frente al altar de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, y le rezaron para que le ayudara y le curara. En un instante, el hombre se levanta dando gritos diciendo, ¡Que me llevan los diablos! Viendo como su alma estaba a punto de ser llevada al infierno. Mas nuestra Madre de Misericordia no podía desampararle. Le libró de la muerte física y de la muerte eterna. Desde ese momento, aquel hombre cambió de vida y se volcó a una vida de oración. San Alfonso María de Ligorio le dice a la Santísima Virgen, Es tanta la compasión que tenéis de nuestras misterias, es tan ardiente el amor con que nos miráis, que pedís y volvés a pedir, y jamás os cansáis de rogar por nosotros, defendiéndonos de todo mal y alcanzándonos toda suerte de bien. También nos dice a nosotros, infelices de nosotros si no nos amparase esta abogada tan poderosa, tan benigna, tan prudente y sabia, que el juez no puede condenar a reo ninguno que ella defienda. Oración de San Bernardo a la Santísima Virgen Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que alguno que a vos se acogiese y pidiese socorro y protección haya sido desamparado. Yo, animado con tan dulce confianza, acudo a vos, oh Virgen de las Vírgenes, a vos vengo y con temor me postro en vuestra presencia. No queráis, oh Madre del Divino Verbo, menospreciar mis súplicas, sino dignaos propicia de verme y favorecerme. Amén. 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 Amén.